Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy bonito y muy especial. Vamos a tener del iVox, hacemos lectura de las preguntas que ingresan a nuestro correo electrónico y vamos a estar saludando a todas las personas que siempre se comunican con nosotros, a nuestras televidentes. Por ahí, Chef, Luis, muy buenos días para ti. Nos contabas que tienes un saludo, no se te va a olvidar el saludo importante que teníamos que enviar. ¿Cómo amaneciste? Muy buenos días, ahí sí, como siempre, contentísimo de estar trabajando con ustedes estas deliciosas recetas aquí en Secretos de Cocina. Y sí, por ahí vamos a mandar el saludo en su momento. Que no se nos olvide. Sí, no se nos olvide, ¿verdad? Y bueno, listos para trabajar unas deliciosas recetas el día de hoy. Empezamos con nuestros ingredientes, entonces. Excelente. Para nuestros ingredientes. Curtido de embutidos. Para esto vamos a necesitar una salsita Naturas italiana 106 gramos, una cucharada de margarina mirasol, una bolsa de nachos al gusto, dos salchichas cortadas en rodajas, dos longanizas cortadas en rodajas, dos chorizos colorados cortados en rodajas, una taza de remolacha cocida cortada en juliana, tres cucharadas de cebolla cortada en corte pluma, media taza de repollo en juliana, chancochado y cortado en pluma también, media taza de queso duro, y nada más. Y sal y pimienta, por supuesto. Bueno, entonces ya, con estos ingredientes, bueno, primero que nada también vamos a recibir a Luis. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De Embutidos y Jamones Fry. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Un saludo rápidamente por aquí. ¿Cómo estás Luis? Bien, gracias. ¿Cómo les va? Bien, bien, aquí mira, con una deliciosa receta con productos Fry. ¿Qué te parece? Como debe de ser. Como debe de ser. Entonces ahorita contentos por, me encanta ese producto desde que me lo presentaste y es algo de lo que vamos a sacarle, como dice, provecho a esto de calidad de producto. Y bueno, este fiambre fácil es el que hemos estado entregando. Más adelante vamos a enseñarles las fotos de nuestras ganadoras. Participaron enviando su fotografía. ¿Todavía pueden participar Luis? Sí, todavía. Nos quedan unas semanas. ¿Qué tienen que hacer? Enviar su fotografía familiar del fiambre de años anteriores a ganaconsecretosdecocina arroba gmail punto com. Exactamente. Sigan participando. Están muy buenos estos premios. Me encantan. Bueno, para esto lo que vamos a hacer es utilizar nuestro cultivo. Es como estamos platicando. También otra de las opciones es utilizar los frijoles en vez del que me gustó la idea, ¿verdad? Es la clásica piloyada que estábamos platicando. La piloyada. La piloyada. Y ya vamos a hacer una también. Entonces en este caso vamos a puro embutido. Toquecito clásico de la remolacha que no va a ser mucho la cantidad. Simplemente para darle el toquecito. Exactamente. Muchos también tenemos la opción de que si no quiero remolacha pero quiero toque remorado podemos utilizar la remolacha morada sin ningún problema. Pero yo quiero los dos sabores que en este caso hacen mi remolacha y mi repollo. La remolacha va a dar el color. Exactamente. Bueno, y hablando de ese plato que tú mencionabas piloyada antigüeña es un platillo tradicional de Antiguo Guatemala también embutidos fray pronto por allá. Se puede mencionar eso ya, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Ya estás en Salmuerita con eso. Ya casi en unos cuantos días ya vamos a estar abiertos allá en Antiguo Guatemala. Atención Antiguo Guatemala. Entonces pueden ubicar también la tienda de embutidos fray. Lo que me gusta a mí de este paquete es que yo simplemente en la receta pedí los chorizos y la salchicha. Aquí tenemos jamones. ¿Cuál sería este? Tenemos nuestra mortadela y vamos a aprovechar todas las caldas aquí, ¿verdad? Aquí para todos en el estudio vamos a tenerle bastante, ¿verdad? Chef, y una ventaja del embutido fray podemos mencionar es que es directo al asador o en el caso del fiambre ¿cuál sería la recomendación? ¿Hay que coserlo antes, por ejemplo? No, no, no. Fíjate, Amaya, que todo el producto que viene en la bolsa ya viene precocido. Entonces realmente no necesita gastar tiempo en cocción. Más que si usted quiere agregarle un par de minutos para su caldillo es cuestión de cada... Solo para el sabor ya del... Exactamente, eso nos ahorra tiempo. Excelente. Y lo único que la salchicha que viene en el fiambre fácil es la que trae un ligero empaque plástico que es la que hay que remover. Es la única que hay que removerle. De ahí todas las demás y si lo quieren la pueden dejar. Ahorita lo vamos a hacer para que vean en casa. Bueno, vamos a con nuestro repollo entonces corte y luma o juliana que llamamos que tiene que ser bastante fin. Entonces eso no es que suficiente. Una de las cosas es aquí dice también lo podemos hervir pero como vamos a hacer una buena salteada lo que vamos a hacer es nos vamos a ir en crudo y como está bastante fino simplemente le vamos a agregar la cebolla y vamos a ponerla por último para el color. Chef, platiquemos un poquito del consumo del repollo en crudo. ¿Está bien hacerlo? ¿Cómo lo debemos preparar? Bueno, primero que nada... A ver, o mejor no. Sí se puede. Simplemente es de saberlo desinfectar que es lo más importante es como una... cuando trabajamos nosotros nuestras lechugas, ¿verdad? Entonces sí el desinfectar es lo más importante. Normalmente vamos a hacerle una preparación que se me ocurren unos taquitos pueden hacer unos taquitos de repollo que quedan muy buenos pero lo vamos a hacer la próxima, ¿verdad? Podría ser ralladito. Ralladito queda excelente. Me voy a quedar aquí con esas julianitas lo voy a poner en margarina mirasol lo vamos a poner a saltear y bueno nos vamos a la pausa y regresamos. Tenemos ya nuestro repollo como nos habíamos quedado ponemos nuestras deliciosas cebollas vamos a poner yo siempre cuido mucho el no mancharnos ¿verdad? o utilizamos un guante de látex no lo traje hoy pero si no pues con mucho cuidado tengo aquí mi papelito para no mancharnos las manos con la pintura de la remolacha. Exactamente y si no lo manchamos pues lo vamos bien bien después y listo, ¿verdad? Exactamente en una semana estaremos preparando nuestra receta de fiambre ¿qué has pensado para este año para Secretos de Cocina del fiambre? Bueno, un delicioso fiambre uno que me encanta que me enseñó desde la abuela fiambre blanca ¿verdad? Sé que hay variaciones todos sabemos que hay variaciones de fiambre estábamos platicando hace, no hace mucho A ver, voy a ayudarte a limpiar esto ya no, ¿verdad? No, ya no Vamos a ir a su porque de veras que mancha la remolacha Sí, bastante, bastante Bueno, y también recordarles que hoy nos acompaña Luis Hernández de embutido ¿Qué noticias nos traes en esta mañana Luis? Estamos probando este embutido delicioso de receta muy artesanal podríamos decir Sí, se puede decir que sí son recetas muy caseras tienen unos sabores muy caseros que le van a aportar mucho sabor a sus comidas no solo en las refacciones de los niños sino que en cualquier comida que preparan en sus casas y en este año pues el fiambre que queda espectacular A mí una que me encanta es la chapal ¿Nos puedes contar un poquito de ese tipo de sentido? Qué bueno que lo preguntaras Fíjate que la chapal es un híbrido es la chapina la longaniza chapina chapina de chapal y alemana chapal de ahí sacamos el nombre porque tiene algunos ingredientes algunos condimentos que vienen que proceden de alemania ¿Ya la aproveches Luis? Yo creo que no No, usted espera de irlos a visitar usted espera de ir a visitar también Por supuesto Bueno, solo para que vean esto es el único detalle lo que platicamos Ah, sí, veamos eso Por favor, se lo remueven no lo vayan a echar Exactamente, lo mismo acá Si no, pobre, los niños van a decir mamá, estaba un poco un poco duro Sí, estaba un poco duro Está elástica Pero sí, mucho cuidado solo con eso sería el único detalle que miramos aquí Vamos a trabajar también con nuestros deliciosos embutidos Este fiambre fácil es el embutido ideal para la preparación del fiambre Pues yo probé la chapal pero ya se me olvidó ¿A qué sabe? Pues tiene un sabor muy peculiar chapín pero realmente tienes que probarla Deliciosa No, no De verdad un sabor muy rico Me gusta porque al embutido se le siente el sabor de las especias Sí Y la carne Y la carne Sí, la calidad de la carne me imagino que será este plato Lo que hemos probado acá también Pero sí, vamos a estar visitando ahí Ubicaciones de las tiendas Luis Con mucho gusto Maya Tenemos ahorita la tienda de San José Pinula en Centro Comercial San José Local 7 Tenemos la de Avenida Las Américas en Plaza 15-00 Local 1 Zona 13 Zona 13 en Las Américas Y en un par de semanitas vamos a estar en Antigua, Guatemala Ay, qué maravilla comer embutidos fray en Antigua Va a estar muy bueno ¿Sólo va a ser tienda de despacho en Antigua? No, va a ser un bistro Pero también puedes llegar ahí a tomar una cervecita para tomarte una bebida y hacer unas degustar ahí los platos Buena idea Bueno, chef Tenemos aquí para que veas explicando qué son los que tenemos nosotros aquí Luis Juan, con los que estoy trabajando ahorita Ahorita vas a partir la butifarra Ok, tenemos la butifarra Hoy sí aproveché o sea, pedí tres cosas pero ahí sí que me aproveché de Luis el día de hoy le pedí el pack que está impresionante Sí Este pack recomendadísimo para que lo compren y hacer el fiambre Ahora tenemos El chorizo negro Chorizo negro, muy bien Y te diste cuenta que tiene una capita, ¿verdad? Sí La puedes dejar también porque es colágeno es comestible Sí, me gusta porque sí es bien súper delgadita, ¿verdad? Chorizo Y el chorizo colorado Excelente Fíjate que yo quería yo quería comentar que Carmen Teresa me escribió preguntando cuándo van a hacer fiambre en el programa y aquí dice que en Zacapa lo hacen con mucha butifarra el fiambre de allá Casi que con pura butifarra Sí, en el oriente del país Zacapa y Chiquimula acostumbran mucho hacer la butifarra como un embutido primario Y es embutido de temporada, ¿verdad? Pues en Chiquimula y en Zacapa no, ahí hay todo el tiempo No, ahí hay todo el año Ahí hay todo el año Ah, qué interesante Ahora con Frey también Buenísimo Ya tenemos acá Bueno, el fiambre va a estar saliendo del 23 y 24 para que no se lo pierdan con estos deliciosos productos un buen curtido y quisiera aprovechar para mandarnos saludos a la mañana que te corté ahí Sí, los saludo ¿Dónde lo apuntaste? Una conocida amiga ¿Verdad? Que nos encontramos siempre en el supermercado y que nos vamos con cine A ver, no meto la refri Eso, tío Después de abrir el pack Por favor Se refijera, ¿verdad? Sí, se refijera Muy bien Bueno, pues saludos para Justina Marcucci Ahí sí que saludos que siempre nos encontramos en el supermercado cuando estamos haciendo Siempre nos encontramos Siempre nos estamos encontrando Justina Siempre nos encontramos Entonces ahí sí que saludos Ahí estamos platicando y todo que mira el programa que le encanta Saludos para ella Entonces muchas gracias por seguirnos Bueno, vamos acá Ahora vamos con lo último que sería poner nuestros deliciosos embutidos Esto me suena como a alguna receta alemana, ¿no? De verdad Vamos a aprovechar el repollo y ahí tenemos los ¿Te das cuenta? Sí, de hecho para el repollo también tenemos la salchicha Munich que la tienen que probar con repollo y un poco de mostaza ¡Uy, qué rico! Bueno, entonces hay que traerle y ponemos ahí unas deliciosas listas Hay recetas españolas recetas que como de suramericanas, ¿no? Uruguayas Hay un poquito de todo Tenemos el chorizo uruguayo también que es muy bueno a base de vino blanco muy sabroso Así que les invitamos a probar el Mutidos Fry y a seguir participando enviándonos su fotografía del fiambre Al regresar de la pausa les recordamos los correos y también repasamos la receta de chef está muy buena ¡Excelente! Bueno, tenemos ya entonces algo que me enseñó Maya lo vamos a dejar una vez calentado ¿verdad? Un buen tip y vamos con nuestro repasado Para el curtido de embutidos ponemos a calentar una sartén y agregamos margarina repollo y cebolla En otro sartén salteamos los embutidos remolacha y salsa después ya servimos y acompañamos con nuestra salsita naturas italiana y descoloreamos con el queso ¡Listo! Acompanamos con perecíl picado ¿Qué les parece? Bueno, nos vemos con la deliciosa receta de ella, May ¡Ay! Nos pusieron musiquita así bien salsosa y es que hoy es mañana de Salsita Naturas les recordamos que es la reina de las salsas por su color, consistencia y su sabor y hoy la tenemos presente en este rico pescado pero esta es una pregunta que entró a través de nuestra sección Delibox La pregunta que ingresó a nuestra sección Delibox bueno, les cuento un poquito de qué trata la sección ustedes nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico y bueno nosotros vamos a tratar de responder a sus preguntas lo más pronto posible vamos a leer los ingredientes y ya les vamos a pasar saludando a quienes nos han escrito a través de esa vía para este rico pescado en esta mañana a ver pescado envuelto picante dos salsitas naturas italianas de 106 gramos seis filetes de pescado tipo curvina o puede ser mero o róbalo tengo dos tazas de hojuelas de papa deshidratadas tenemos tenemos un diente de ajo picado finamente un chile pimiento cortado en trocitos dos cucharadas de aceite de oliva dos cucharadas de salsa picante chilero naturas chilero recuerden que es el picante mediano y tenemos el picante fuerte que es tabasco y el Delibox la pregunta que nos escriben yo supongo que este es alguien que está estudiando cocina se me hace porque la pregunta es muy específica ¿cuál es la diferencia entre empanizar a la inglesa y el empanizado a la milanesa? pregunta de examen diría aquí buenísimo me encanta me encanta me encanta es pregunta de examen de verdad milanesa solo pasamos por miga de pan y la llamamos el rebozo inglés el empanizado inglés es que pasamos primero por harina huevo y por último la miga que vayamos a utilizar práctico para que no se despegue bueno aquí vamos a hacer una travesura vamos a sustituir miga de pan recordemos que existen sustitutos para ese ingrediente cuando empanizamos realmente empanizar la palabra lo dice tendría que llevar la miga de pan pero podemos sustituirlo por algunas opciones por ejemplo tenemos nuestro empanizador casero nor que está genial hoy yo elegí hojuelas de papa que son estas que sirven para hacer puré instantáneo chef si buenísima entonces vamos a platicar para responder la pregunta así con detalle en nuestra sección del iVox ustedes pueden escribirnos voy a pasar solamente el pescado de porcista un poco humedecido con sus propias pues su propio lo que traen sus propios jugos y ya lo tenía yo salpimentado vamos a pasarle muy bien nuestras hojuelas de papa también podrían utilizar el empanizador casero nor que trae además la sazón y no requiere huevo aparte les cuento que voy a poner un poquito a asar nuestra margarina mirasol un poquito el ajo y el chile pimiento esto es para que la salsa tenga mucho sabor también podrían hacer este pescado con un envuelto tradicional de huevo ponen levantan las claras de huevo separan claras y yemas de huevo y levantan las claras que es la parte transparente hasta un punto de envuelto y pasa luego le agregan las yemas que le dan buen toque y pasan entonces los filetes también por el huevo ese podría ser un envuelto respondemos a la pregunta a ver mientras el aceite toma un poco de calor porque ya solo voy a agregar entonces aquí nuestro filete pero quiero que esté bien calentito el aceite y vamos a responder entonces como decía nuestro chef que nos estaba dando la respuesta la diferencia entre estos dos tipos de empanizado está en los ingredientes que llevan empanar a la milanesa es pasar el producto por huevo batido y una mezcla de pan rallado se le puede poner también queso parmesano rallado la proporción de esta mezcla varía según gusto y la más habitual es de las tres cuartas partes de pan rallado y un poco de queso o sea siempre va a haber más miga de pan empanar a la inglesa se pasa el huevo batido sazonado con un poquito de sal y pimienta y también se pasa por miga de pan rallado habitualmente pan de molde y lleva harina también esta tercera lleva harina entonces se pasa por harina huevo y miga de pan en empanizado este último y también la invitación a utilizar nuestro nuevo empanizador casero nor como una excelente alternativa para obtener un empanizado muy lindo muy sabroso y fácil de preparar entonces uno lleva más ingredientes sería el empanizado la inglesa que lleva harina huevo y miga de pan yo ya tengo acá el chile pimiento asadito porque fue muy muy poca grasa la que se le puso o salteadito sería más sería mejor decirlo ¿verdad? y vamos a incorporar nuestra salsita naturas italiana la receta esta mañana como siempre muy fácil voy a dejar que esto caliente y como vemos ya el pescado dorándose así que vamos a leer el repasando pocos ingredientes y ya listos para nuestra preparación de esta mañana gracias a salsita naturas italiana veamos los pasos de la receta para pescado envuelto picante bueno picante porque le falta el toque de naturas picante pasamos cada filete de pescado en un plato con las hojuelas de papa y lo recubrimos todo muy bien en una sartén con el aceite de oliva vamos agregando el pescado dejamos que se sofría y luego aparte ponemos a calentar la salsita naturas italiana agregamos el ajo el chile pimiento mezclamos el pescado y la salsa de tomate dejamos que caliente muy bien y le vamos a poner por último un poco de la salsa picante disfrutamos hoy dos formas dos formas chef de calentar la salsa de tomate una que me encantó una directo en la sartén y dos en baño de maría esa aquí me encantó ventajas de hacerlo así pues en el momento ya está lista solo para servirla que es lo que voy a hacer yo en este momento ya con nuestro encurtido y para acompañar esta deliciosa receta con estos embutidos fray entonces la combinación perfecta vamos a la pausa y regresamos vamos a dejar que esto se dore un poquito y ya venimos muy bien la salsa ya está y el pescado también ya está si la salsa miren que rico y con el toque el chile pimiento y el ajo creo que le da aún más sabor a nuestra salsita naturas italiana que siempre tiene ese toque albahaca le quedaría pendiente la salsita naturas chilero que este es picante mediano y también tenemos la opción de picante fuerte que es la tabasco esta se la pueden agregar ustedes directo ya apague el fuego ahí al gusto el picante y ya mueven por supuesto que si hay niños pues hay que si quieren sirven la botella a la mesa mejor y cada quien que se vaya poniendo el picante al gusto y dejan la salsa mejor sin sin nada de picante y contigo chef yo voy a empezar a montar el plato pero vamos contigo ya estoy listo para ir montando nuestro plato ya aquí con Luis ya me dio el visto bueno con la receta entonces ya me voy tranquilo vamos aquí con un delicioso cortido estos deliciosos embutidos fry un montaje así para que él coma ahorita al terminar el programa hoy pueden acompañarlo con tortilla en este caso estoy utilizando nachos o tostaditas también que le dirías a nuestras televidentes para que participen Luis Hernández en esta promoción de secretos de cocina y de embutidos fry pues es bien fácil solamente tienen que escribir al correo que Amaya nos va a decir cual es que nunca se me queda con mucho gusto es ganaconsecretosdecocina arroba gmail punto com ganaconsecretosdecocina arroba gmail punto com mándenos sus datos mándenos una foto de su fiambre una foto familiar y nos gustaría mucho que participaran para que ustedes también puedan ganarse su paquete de dos libras de embutidos hoy vamos a ver las fotos Dinora de las ganadoras ah no es hoy ah muy bien bueno pero pronto les vamos a ir diciendo por si nos estaban esperando con las fotografías nos indica producción que será hasta hasta una próxima verdad pero sigan participando por favor para continuar ganando este producto esto nos ayuda también en la economía del fiambre no si correcto parte del trabajo de fray era eso precisamente darle a a los hogares guatemaltecos un embutido ya compacto donde ellos ya pueden tener una variedad completa de embutidos ya solo agregan su caldillo y los vegetales al gusto no está nada caro está bien accesible y es un sabor artesanal y único así que les invitamos les recordamos que pueden marcarnos el 1-800-1-135-3837 a su disposición y escribirnos también a consumidor arroba sac guión unilever.com así es chef muy bien entonces nos encontramos mañana de nuevo con más recetas en nuestro próximo menú para nuestro gratinado de papa y vegetales y tenemos un desayuno con white egg mañana desayuno nutritivo bajo Gonzalo Díaz Luis Hernández muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana a ustedes muchas gracias como siempre eres siempre bienvenido gracias a ustedes y estaremos repartiendo más producto fry para que ese fiambre en todas las casas guatemaltecas quede delicioso y la pilollada y otros platos que no solamente el fiambre en esta temporada también es la pilollada está la versión del chef que es un curtido gracias nos despedimos entonces hasta mañana sé que tú no quieres que yo a ti te quiera siempre tú me esquivas de alguna manera si te busco por aquí me sales por allá